En SAP Business One podemos determinar los precios para nuestros clientes o proveedores de diferentes formas que funcionan de manera jerárquica. Lo primero que comprobará el sistema es si existe algún acuerdo global con ese cliente o proveedor. Este acuerdo sustituirá a todos los demás precios. Si no existe ninguno, se buscará algún precio especial según artículo, interlocutor, fechas o cantidades. Si tampoco hay precios especiales, se buscarán grupos de descuento para grupos de artículos o fabricante. Seguidamente el sistema comprobará si hay descuentos por periodo y cantidad. Y si tampoco existe ninguno, se aplicará el precio de las listas de precios, que es el método básico de determinación de precios y el tema en el que nos centraremos en este vídeo. Para crear una lista de precios, iremos a Inventario, Listas de precios, Listas de precios. Desplegamos las opciones presionando el botón derecho sobre cualquiera de las listas de precios preexistentes y seleccionamos Añadir línea. Podemos ponerle un nombre a la nueva lista de precios. Nosotros elegiremos Lista de precios de prueba. Al presionar Actualizar nos aparece un mensaje de sistema que nos pregunta si vamos a asignar todos los artículos a la lista de precios. Respondemos sí y continuamos. Si hacemos doble clic sobre la línea, podemos entrar en la lista de precios. En ella podemos ver todos nuestros artículos, a cada uno de los cuales podemos asignar un precio. A modo de ejemplo, introduciremos los precios de algunos artículos. Cuando ya hemos terminado, presionamos Actualizar. Ahora podemos asignar esta lista de precios a un determinado cliente. Para ello debemos entrar en Interlocutores comerciales, Datos maestros, Interlocutor comercial. Buscamos el cliente al que queremos asignar esta lista de precios y en la pestaña Condiciones de pago le asigno la lista de precios de prueba que acabamos de crear presionando Actualizar. Ahora, entrando en Ventas pedido cliente, elaboraremos un pedido para este cliente. Ponemos el cursor en el número de artículo y presionando al tabulador nos aparece la lista donde seleccionaremos los artículos deseados. Como veremos, el precio corresponde a los datos introducidos en la lista de precios. Es importante saber que las listas de precios pueden estar relacionadas unas con otras. Vamos a añadir otra línea para crear una nueva lista de precios que llamaremos Lista de precios de prueba 2. En la columna Lista de precios base predeterminada, elegiremos la lista de precios que creamos anteriormente, Lista de precios de prueba 1. Es decir, que en estos momentos ambas listas de precios son iguales. Pero si aplicamos a esta lista un factor de revaluación, por ejemplo 1,2, y después actualizamos, veremos al entrar en la nueva lista que los precios se han incrementado en un 20% con respecto al precio base, que es el de la lista de precios prueba 1. Por lo tanto, si como hemos visto anteriormente asignamos esta lista de precios a un cliente y hacemos un pedido para él, estos serán los precios que aparecerán en el documento. Pero este factor no tiene por qué aplicarse siempre a la lista completa, sino que podemos afectar solo a una selección de artículos. Veamos cómo funciona. En nuestra lista de precios prueba 2, introducimos un factor de revaluación de 1,3. Pero en lugar de elegir Actualizar lista completa, seleccionamos Actualizar por selección. Al presionar Actualizar, nos aparecerá una pantalla donde debemos elegir los criterios de selección de dichos artículos. Para este ejemplo elegiremos un grupo de artículos, el grupo Impresoras. Presionamos Sí a todo, marcamos de nuevo Actualizar lista completa para que no nos aparezca el filtro y accedemos a la lista de precios para comprobar que, efectivamente, unos están reevaluados con factor 1,2 y solamente el grupo de impresoras está reevaluado con factor 1,3. Es importante entender que en las listas de precios relacionadas, cuando se modifica un precio en la lista de origen, se modifica automáticamente en la lista relacionada. Pero también es posible que deseemos que los artículos de una lista relacionada no dependan de la de origen. Para ello basta con marcar ese artículo como manual y ya no le afectará ninguna modificación. También podemos determinar el precio del artículo modificándolo directamente. Por ejemplo, fijémonos en estos precios. Pantalla 27 pulgadas, 228 euros, y el precio base es de 190. En cambio, la pantalla de 24 pulgadas vamos a marcarla como manual y cambiaremos su precio directamente a 80 euros. Salgamos ahora de esta lista y entremos en la lista de origen, lista de precios de prueba 1. Modificamos aquí el precio de ambos artículos y actualizamos. Al volver a la lista de prueba 2, dependiente de la 1, comprobamos cómo se ha modificado el precio base y también el precio reevaluado de este artículo, al contrario de lo que ha ocurrido con el que marcamos como manual. Las listas de precios también pueden gestionar varias monedas. Para visualizar en nuestra pantalla de lista de precios las columnas de monedas adicionales, debemos entrar en parametrizaciones de formulario y en la pestaña formulario de la tabla seleccionamos moneda adicional 1 y 2. Ya en nuestra tabla establecemos, utilizando el desplegable, cuál es la moneda principal, el euro, cuál es la primera moneda adicional, el dólar, y cuál es la segunda moneda adicional, la libra. Entramos ahora en la lista de precios de prueba 1 y procedemos a darle un valor a cada artículo para cada moneda. Pero antes hacemos visibles las columnas abriendo parametrizaciones de formulario y en la pestaña formato de tabla marcaremos como visibles las diferentes opciones de monedas adicionales. Introducimos los valores que deseemos y actualizamos nuestra lista. Veamos qué ocurre ahora al realizar pedidos para clientes con diferentes monedas. Elegiremos un cliente que trabaja en dólares, otro que trabaja en libras y un tercero que trabaja en yenes. A todos ellos les hemos asignado la lista de precios de prueba 1. Antes de elaborar los pedidos estableceremos el tipo de cambio para el día. Entramos en gestión, establecer tipos de cambio e introducimos los datos. Vemos como en el pedido del cliente en dólares, independientemente del tipo de cambio, el sistema introduce el precio que le hemos puesto en la lista de precios. Lo mismo ocurre en el caso del cliente que trabaja en libras. Por el contrario, en el pedido del cliente que trabaja en yenes, al no estar esta moneda en la lista, determina el precio aplicando el tipo de cambio. En las listas de precios también podemos establecer un redondeo y podremos configurarlo a nuestro gusto entre todas las opciones disponibles. Podemos, por ejemplo, poner un final fijo y presionando sobre la flecha amarilla elegir la cifra decimal a la que queremos redondear, de tal forma que al entrar en la lista de precios sea redondeado según el criterio elegido. Otra cuestión relevante es que las listas de precios pueden estar o no activas. Y si el check de la lista de precios no está seleccionado, no aparecerá cuando intentemos asignarla a un cliente. También podemos determinar las fechas entre las cuales esa lista de precios estará activa. Las listas de precios se pueden asignar a cualquiera de los grupos de autorizaciones. Esto sirve para determinar qué listas puede utilizar cada usuario del sistema. Por ejemplo, ponemos la lista de precios de prueba 2 en el grupo de autorizaciones 4. Entramos en gestión, inicialización sistema, autorizaciones, autorizaciones generales. Elegimos un usuario y en inventario, listas de precios, listas de precios y le retiramos la autorización al grupo 4 de listas de precios. Así es como el usuario va a ver las listas de precios. Tendrá acceso a todas excepto a la que pertenece al grupo restringido para él. Por último, veremos los precios por unidad de medida. Este artículo, por ejemplo, además de por unidades, se puede vender por cajas. Y podemos definir el precio de venta para una caja. Entramos en la línea haciendo doble clic y en la ventana de precios por unidad de medida hacemos clic aquí para seleccionar la unidad de medida. Automáticamente el programa calcula el precio de la caja a partir del precio unitario. Pero nosotros podemos modificar el precio de la caja completa manualmente. En este caso ponemos 90 euros, lo que implica un descuento del 10%. Además, con la opción automático seleccionada, si cambiamos el precio de la unidad, recalculará automáticamente el de la caja considerando ese mismo descuento. Ahora, cuando introducimos este artículo en un pedido, en la columna Código de unidad de medida, podremos elegir caja y se aplicará el precio que hemos determinado para una caja. Con esto, hemos repasado los puntos fundamentales de las listas de precios. En próximos vídeos continuaremos aprendiendo más sobre las diferentes formas de determinar los precios en SAP Business One.